La entrada del frente frío número 13 a territorio mexicano dejará en algunas zonas del país caída de nieve acompañado de lluvias puntuales e intensas durante el fin de semana. La madrugada del sábado, zonas serranas como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, tendrán rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. En el sur se prevé lluvias fuertes de corta duración acompañadas de actividad eléctrica y granizo en zonas como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Tal parece que la lluvia no cesará este fin de semana pues el frente frío 13 recorrerá rápidamente el noreste, centro y oriente del país provocando una masa de aire frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional avecina la entrada de un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste de México la noche del sábado, mismo que ocasionará los siguientes potenciales de lluvia, tormentas puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca. Lluvias con intervalos en Baja California, Sonora, Michoacán y Chiapas. Lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Las temperaturas descenderán a 5 grados Celsius bajo cero en sierras de Chihuahua, sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Estado de México. Mientras que en zonas como sierras de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se mantendrá en 0 a 5 grados Celsius. En contraste, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo contarán con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius. El Valle de México presentará para mañana cielo despejado a lo largo del día, con temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 9 a 11 grados Celsius. Mientras que el Estado de México tendrá temperaturas máximas de 18 a 20 grados Celsius y mínima de 8 a 10 grados Celsius. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua exhortó a la población a estar atenta de los anuncios del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles deslaves e inundaciones. Con información del Excelsior y debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!